Nuestra candidatura para ser Ciudad Europea del Deporte en 2022 se basa en nuestra historia y tradición deportiva, pero sobre todo está basada en el compromiso social de Cartagena por ser una ciudad que crece día a día por el bienestar y la salud de su población a través de la actividad físico-deportiva. Y queremos renovar ese compromiso incorporándonos a la Red de Ciudades Europeas del Deporte. Nuestra entrada en este club se producirá en un momento en el que estamos rediseñando estrategias para hacer de Cartagena un municipio mejor. Cartagena es deporte por la Ciudad Europea 2022.